Se está revisando que las obras que se llevan a cabo en la entidad cuenten con los permisos correspondientes para su elaboración, de lo contrario serán clausuradas, advirtió el gobernador del estado Dan Augusto López Hernández. Tras la clausura de una obra de empresarios coreanos por no contar con los permisos requeridos para llevar a cabo la construcción, el gobernador del estado advirtió que no se tolerará a quienes realicen estas obras sin contar con los requisitos indispensables. Está clausurada la obra, ¿sí? ¿Necesitan permisos del estado? Ah, claro, necesitan permisos del estado, de medio ambiente y no los tienen. ¿Ya están revisando ellos con ustedes? No sé, no, digo ese detalle no lo tengo, sé que hay otras dos obras también que iniciaron rellenos y trabajos sin ningún permiso y para operar pues lo requieren, así que seguramente van a ser clausuradas. ¿En dónde están esas obras? No tengo tampoco el detalle, pero son en Paraíso. ¿En el resto de los municipios gobernados también se tiene que revisar? También se está revisando, claro que sí, en el centro sobre todo. Para Noticias TVT, Flor García. Gracias.